A los que han hablado de esta forma, en contra de mi normal, Ayotzinapa no es semillero de guerrilleros, como lo han hecho saber. Ayotzinapa es cuna de la conciencia social. Este no es un hecho aislado, hay un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos que hoy viven y padecen las normales rurales. Pero en específico, esta normal rural, que lo más importante es que los padres de familia estamos y están con esa expectativa de que sean presentados con vida a sus hijos. Pero hoy cumplimos 89 años del nacimiento de nuestra gloriosa escuela normal rural Raúl Isidro Burgos. Durante los 89 años hemos sufrido atentados, nos han quitado la vida, nos han desaparecido. Y no estamos para celebrar. Nuestra alma mater no está para celebrar nada ahorita. Ahorita nuestra alma mater, nuestra escuela, llora la pérdida de varios de nuestros hermanos y la desaparición también de varios de sus hijos. Así como los padres de familia aquí presentes. Señores expertos, sean bienvenidos.